Neuronavegación 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 específicamente es poder hacer una cirugía teniendo una retroalimentación inmediata, obviamente en tiempo real, de en qué zona nos encontramos, qué profundidad tenemos respecto a la piel, a los músculos y al hueso y con esto poder planear antes de abrir incluso la piel o de meter algún instrumento cuál es la trayectoria que vamos a seguir, cuál es la trayectoria que debemos seguir para evitar estructuras vasculares, estructuras nerviosas y evitar lesionar específicamente, por ejemplo, articulaciones que no deseamos sustituir con tornillos o con implantes. La neuronavegación se lleva a cabo por medio de ciertos parámetros, de ciertas constantes, habitualmente pueden ser estructuras óseas constantes en que no va a haber variación durante la cirugía, o bien algún otro parámetro que nosotros colocamos, específicamente lo colocamos en zonas que no va a haber cambios durante el procedimiento y que le ayudan al sistema de navegación a tener una constante, un parámetro que no va a haber cambios. Puede ser por medio de láser, de sensores de tipo LED, en donde se acopla a un sistema de imagen, en el caso del OARM, en donde se realiza un estudio en 360 grados, se envía a la computadora y la computadora, por medio de un software, lo adapta con los sensores para que nosotros podamos, con movimientos de nuestra mano y acoplados a los instrumentos que estamos utilizando para la cirugía, el que sea percibido y el que nosotros tengamos la certeza, en relación anatómica claramente, en qué posición estamos, en qué profundidad y de qué tamaño, incluso necesitamos poner algún implante. En el caso de cirugía de columna, más adecuada, en este caso, es el OARM, en donde podemos hacer estudios transoperatorios, la variación que incluso podemos generar nosotros con la cirugía, se ve modificada cada vez que lo necesitemos y eso hace que el resultado final sea muy adecuado. En cirugía de columna, la aplicación real es mínima invasión. En mínima invasión, tenemos parámetros radiológicos únicamente. ¿Por qué? Porque tenemos al paciente sin una exposición clara de toda la anatomía. En la cirugía de mínima invasión, tenemos esa limitación que solamente con rayos X es el parámetro que utilizamos para escoger la vértebra a operar, para saber la trayectoria de un tornillo y claramente los rayos X es una imagen en un solo plano. En cambio, en la neuronavegación tenemos los tres planos al mismo tiempo y eso nos hace localizar claramente y planear la incisión, el trayecto que debemos evitar para tratar de no lastimar estructuras neurales o estructuras vasculares e incluso también nos sirve para saber el tamaño de los implantes que podemos utilizar en ese momento. Sabemos hasta qué punto podemos remover hueso y todo esto con una disrupción menor de los tejidos que les comento, específicamente músculo, piel, ligamentos y hueso, que todos estos tienen claramente una función. El músculo, si nosotros lo dañamos, va a tener una recuperación mucho más prolongada este paciente o incluso puede tener algún tipo de secuela por debilidad en esa zona. El hueso da estabilidad. Entonces, si quitamos más del hueso que necesitamos quitar, podemos tener una secuela o incluso requerir más implantes para poder estabilizar a ese paciente. Y claramente, al dañar estructuras vasculares o venosas, podemos tener alteración en cuanto al drenaje o en cuanto a la irrigación del músculo y esto genera atrofia, dolor, limitaciones en cuanto a la fuerza posterior a la cirugía. Si todo esto lo tenemos, lo evitamos y generamos un camino quirúrgico libre de todas estas situaciones, vamos a obtener el objetivo que habitualmente en la cirugía de columna es descompresión de alguna estructura nerviosa, estabilización, ya sea de alguna vértebra que se mueva fuera de los rangos habituales o de alguna articulación que se encuentre fracturada, por ejemplo. Las ventajas son una pérdida sanguínea claramente menor. Específicamente, la neuronavegación nos da una menor exposición a rayos X tanto al equipo de salud como al paciente, obviamente. Y, al no tener disrupción extra o no necesaria tanto de músculos, ligamentos o hueso, la recuperación del paciente es óptima, ya que solamente removemos la zona que requerimos para colocar el implante o bien para descomprimir la raíz nerviosa o el conducto raquídeo. ¿Quieres una segunda opinión? Ingresa a la aplicación Medicable, busca al médico más cercano de la especialidad que necesitas y listo. Medicable App. Un mundo de posibilidades para tu salud. Disponible en Google Play y App Store. ¡Gracias! ¡Gracias!